¡Gracias por ver el video! Comenzaré con la lectura de este informe, no sin antes agradecer la presencia de todas y todos, la comunidad del CEICH casi completa, algunos tuvieron clases y por eso no pudieron estar aquí. Y quiero también agradecer la presencia de Rubén Ruiz, nuestro vecino, amigo, director del CIALC, de Francisco Calzada, coordinador del posgrado en Trabajo Social, gran amigo también. La doctora Maxine Zambrano, mi cuñada, y la doctora Gabriela Dutreni, investigadora y profesora de la UAM Xochimilco y coabuela de nuestro precioso Lucas. Gracias, Gaby. Es para mí un motivo de gran satisfacción presentar este primer informe de labores. Representa la oportunidad de hacer un alto en el camino para mirar lo que hemos hecho cada una y cada uno en lo individual y todos juntos como una comunidad no acabada y en permanente construcción. También para revisar cómo podemos fortalecer, ampliar, consolidar y visibilizar el conocimiento que construimos e imaginar nuevos temas, mejores enfoques y sobre todo renovadas formas de vida colegiada. A continuación, presentaré una síntesis de las actividades y labores que realizamos en el periodo que abarca de marzo de 2016 a marzo de 2017 y plantearé algunos de los retos que inspiran nuestro futuro cercano. Comunidad CEICH. En la actualidad, el CEICH está conformado por 136 personas. La planta de investigadores suma 48 personas y 31 la de técnicos académicos. Adicionalmente, un total de 36 personas forman parte del personal administrativo de base y 21 tienen nombramiento de confianza. Todas y todos son parte fundamental e imprescindible de la comunidad CEICH. Los integrantes de nuestra planta de investigación tienen doctorado. Solo una persona se encuentra cursándolo. La mayoría de nuestras plazas son definitivas. Siete son interinas y dos personas están contratadas por artículo 51. Cabe destacar que el 77% del personal de investigación adscrito al CEICH pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. De las 31 personas dedicadas a labores técnico-académicas, 13 realizan tareas especializadas en los departamentos técnicos, 14 apoyan a los programas de investigación y 4 más al área de docencia. Se trata de colegas que se han superado académicamente. 4 de ellos tienen doctorado y otros 4 lo están estudiando. 7 cuentan con una maestría y 5 más la cursan. 7 tienen una licenciatura y 2 son pasantes. Somos una casa abierta que acoge a quienes se integran temporalmente a nuestra comunidad. En el periodo que informó, recibimos a 16 estudiantes y a igual número de colegas para realizar estancias de investigación, 14 de ellos como becarios postdoctorales. Sobra decir que aunque somos una casa abierta y lo seguiremos siendo, nuestro espacio es insuficiente para albergar a quienes se integran a este centro transitoriamente. Investigación y actividades académicas. En promedio, los integrantes del personal académico realizaron un poco más de dos investigaciones por persona. De marzo de 2016 a la fecha, se reportaron 111 proyectos de investigación. 26 de ellos, casi la cuarta parte, contaron con financiamiento externo. La DGAPA UNAM aprobó 5 nuevos proyectos de investigación, mientras que 10 fueron renovados y 9 concluidos. Por parte del CONACYD se renovaron dos redes y dos proyectos. Organización académica. Como resultado de las actividades de investigación, el personal académico publicó 21 títulos, coordinaciones de libros en su mayoría. Además, publicamos 76 capítulos, 22 introducciones y prólogos, 47 artículos en revistas arbitradas, dos memorias, ocho ponencias en extenso, dos libros de resúmenes y 124 artículos de opinión y divulgación. Destacó una obra extraordinaria por su belleza y porque fue coeditada por 17 dependencias de la UNAM y la Sociedad Botánica Mexicana, Plantae, Novae, Hispaniae, editada por María de la Paz Ramos, de este centro. También menciono que divulgamos los resultados de nuestras investigaciones en 44 programas de radio, televisión e internet. Sin duda, nuestras publicaciones muestran gran creatividad en muy diversos temas, como ciudades y ciudadanía, violencia, gobernanza, desarrollo local, migración, imagen y cultura impresa, naturaleza, ciencia y sociedad, estados, nación y alteridades autóctonas, historia de la ciencia, liderazgos indígenas, movimientos sociales, historia de los saberes médicos, racismo y xenofobia, entre otros. Son, casi todas, resultado de convocatorias que vinculan esfuerzos y promueven el conocimiento compartido. Considero que es una buena apuesta intelectual, pero creo que además de estas, debemos crear obras de autoría propia y de mayor ambición. Hemos consolidado líneas de investigación y contamos con liderazgos intelectuales que son fruto de sólidas trayectorias. Tenemos mucho que aportar sobre variados y significativos temas. Hagámoslo, buscando la armonía entre el trabajo que culmina en productos anuales y aquel que reclama una cadencia de pensamiento más reposada para dar lugar a obras maduras y de mayor trascendencia. El personal académico del CEICH tuvo una alta participación en eventos académicos nacionales e internacionales. Se presentaron 269 trabajos de investigación en 188 encuentros académicos, de los cuales 87 se desarrollaron en la UNAM, 107 en instituciones nacionales y 75 en instituciones internacionales. De acuerdo con el Programa Anual de Publicaciones, aprobado por el Comité Editorial, se publicaron un total de 16 libros, de los cuales 11 fueron impresos y 5 electrónicos disponibles en nuestro fondo editorial en acceso abierto, así como 3 documentales de la Videoteca de Ciencias y Humanidades y diversos productos multimedia. También publicamos, en formato impreso y electrónico, tres números de nuestra revista Interdisciplina, cuyo editor fue el maestro Rogelio López, y dos más de Mundo Nano, uno de cuyos editores es el doctor Giancarlo Delgado. Con el propósito de continuar fortaleciendo el intercambio y los vínculos académicos entre expertos de diversas disciplinas y temáticas de investigación, se organizaron desde el CEICH 82 eventos académicos, 21 nacionales y 54 internacionales, y 7 presentaciones de libros. Ante la imposibilidad de nombrar aquí el tema y motivo de cada una de nuestras actividades de difusión, me limitaré a mencionar los encuentros académicos que convocaron a varios colegas. Tengan la seguridad de que las conferencias magistrales de las y los reconocidos intelectuales a quienes ustedes invitaron a este centro están consignadas en el informe completo. Destaco el ciclo de conferencias Nuevos Enfoques Historiográficos sobre la Historia de la Ciencia, auspiciadas por el programa del mismo nombre Historia de la Ciencia. Las cuatro conferencias que desde el programa Ciencia y Tecnología y en asociación con la Facultad de Ciencias coordinaron en diversos momentos Gisela Mateos, Lev Jardón, Julio Muñoz y Fabricio Guerrero. El taller de trabajo sobre las infraestructuras públicas de México desde la expansión económica a la reforma estructural 1940-1990 coordinado por Alejandro Labrador y Guillermo Guajardo en vinculación con la FES Aragón. El primer congreso latinoamericano de investigación y educación superior interdisciplinaria coordinado por Juan Carlos Villasoto con las universidades de la República del Uruguay y de Valparaíso, Chile. Quiero mencionar también el par de coloquios internacionales de investigación y desarrollo de proyectos interdisciplinarios coordinados por Margarita Maas y el conversatorio Homenaje a Rolando García organizado por Jorge González. Así también el coloquio Reflexiones sobre Historia Audiovisual organizado por Mauricio Sánchez Menchero en colaboración con el Instituto Mora. El coloquio internacional Explotación de combustibles fósiles no convencionales en Estados Unidos y Canadá Lecciones para América Latina coordinado por John Saxe Fernández. El seminario de reflexión y diálogo La Academia de cara a la constituyente de la Ciudad de México co-coordinado por Lucía Álvarez. El coloquio Extractivismo Minero en México Territorio, Medio Ambiente y Sociedad coordinado por Giancarlo Delgado. Y el Seminario Nacional La Capacidad de Incidencia de las Organizaciones Civiles en los Procesos Políticos en México 2000-2014 organizado por Laura Loeza. Hago referencia a la Conferencia Internacional Procesos Transfronterizos en América Latina coordinado por Federico Morales y al Seminario Empleo y Capacitación Rural en el México Contemporáneo convocado por Enrique Contreras Suárez y Felipe Contreras Molotra. El coloquio Interdisciplinario Pensar en Genocidio Transformaciones Académicas y Artísticas a partir de la Violencia coordinado por Olivia Gal. La quinta jornada de investigación docencia interdisciplinaria Gestión del Conocimiento para la Interacción Social coordinada por Patricia Carrillo. Desde el programa de investigación Derecho y Sociedad se organizaron algunas mesas redondas como los derechos humanos Discurso de Dominación o Praxis de Liberación convocada por María Eugenia Alvarado junto con el Postgrado en Derecho de la UNAM y el Derecho entre el Giro de Colonial y los Pluralismos Jurídicos y la Globalización Hegemónica organizado por Aleida Hernández. En el marco del programa de investigación feminista Jael López fue corresponsable en colaboración con la Universidad Iberoamericana del Seminario Jóvenes, Espacio Público y Ciudadanía. Patricia Castañeda convocó a la Mesa Redonda una mirada interdisciplinaria a la obesidad, epidemia global o responsabilidad individual. En el marco de la iniciativa HeForSheep Aimé Vega organizó el evento Igualdad de Género y Desarrollo en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Olivia Atena convocó al Foro Interrupción del Embarazo desde la Experiencia de las Mujeres Aportaciones Interdisciplinarias y Teresa Ordóñez que en vinculación con la Facultad de Filosofía y Letras el Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto Mora organizó el tercer coloquio del Seminario Interdisciplinario en Salud Mental la Circulación, Recepción y Reinterpretación de Saberes Siglos XIX-XX Algunos de nuestros postdoctorantes organizaron interesantes eventos como las Mesas Redondas Zonas de Contacto, Literatura, Arte y Política que coordinó Eugenio Santangelo y la titulada Volver a René Zabaleta Mercado a 30 años de lo nacional popular en Bolivia coordinada por Diego Giler En el ámbito de la educación continua se organizaron 17 seminarios dos cursos y dos talleres Se trata de una muy generosa oferta que nos permite dejar una huella perene en la formación de estudiantes y en la actualización de académicos provenientes de las ciencias y las humanidades La Comunidad en Marcha Interdisciplina, Redes, Seminarios Universitarios y Seminarios Permanentes En el programa de trabajo que presenté hace un poco más de un año ante esta comunidad afirmé que la riqueza que proviene de visiones inter y transdisciplinarias lejos de oponerse a las disciplinas se nutre de la fortaleza de cada una de ellas Desde dichos enfoques producimos conocimiento de calidad que se propone ser novedoso y original y que puede ser considerado muy a menudo como conocimiento de frontera Sin duda, la interdisciplina que ha sido el eje rector de muchas de nuestras investigaciones se expresa de diversas maneras en la hibridación o amalgama entre disciplinas en las interdefiniciones de problemas y en la capacidad de renovación e innovación de nuestros enfoques para el tratamiento de temas tan actuales como aprendiantes La estructura formal de nuestro CEICH sus tres grandes áreas de conocimiento y sus once programas de investigación representan la imagen fija de nuestro quehacer pero una mirada que escudriña en cada área, programa y proyecto de investigación nos regresa a la visión de una comunidad en movimiento que innova y renueva sus formas de trabajo en la investigación, la docencia y la difusión Allí están las redes, los laboratorios los seminarios de trabajo y los permanentes los cursos y diplomados que se enriquecen con la profusión de recursos tecnológicos y lenguajes visuales para ampliar, profundizar y complejizar nuestro quehacer Pablo González Casanova fundador de este centro defendió las nuevas formas de articulación para la generación de un conocimiento útil para lograr un mundo de justicia con paz y dignidad Recuerdo cuánto insistía en las virtudes de la red y las redes redes así como en la formación basada en el aprender a aprender Si la comunidad no está garantizada por el hecho de que vivamos juntos la intercomunicación instantánea de la red y las redes de redes permite aún sin garantizarlo que comunidades de intereses traspasen los muros de los cubículos los pisos de esta torre el campus universitario las fronteras de esta ciudad y las del país y que podamos articularnos en comunidades que dialogan, coinciden, contradicen, debaten y son capaces de plantearse nuevos temas o de mirar con renovados métodos muchos de los problemas que abordamos Quiero hacer referencia a dos importantes redes apoyadas por Conacy La Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género dirigida por Norma Blasquez-Graf y Marta Patricia Castañeda Salgado y la Red Temática en Identidad, Racismo y Genofobia en América Latina o Red Integra dirigida por Olivia Gal una de cuyas principales actividades fue el segundo coloquio internacional Identidades, Racismos y Genofobia en América Latina El CEICH aloja a muchas redes más La Red Interdisciplinaria sobre Empresas y Servicios Públicos liderada por Guillermo Guajardo de Comunidades Emergentes de Investigación Interdisciplinaria coordinada por Margarita Mas para el estudio de la dimensión simbólica de los sistemas alimentarios en América Latina presidida por Jorge González de Investigadores de la Región Usumacinta impulsada por Federico Morales la Red de Estudios del Desempeño Asociativo Reda a cargo de Jorge Cadena la Red Universitaria de Estudios sobre Políticas y Seguridad Democrática con las Universidades Nacional Arturo Jauret Che y la Nacional de la NUS de Buenos Aires, Argentina coordinada por Olivia Atena Nuestro colega Sergio Nicolai, por su parte ha continuado impulsando nuestra asociación con el Máster Erasmus Mundus Además de estas redes y de algunos laboratorios como el Lab Complex y el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, la OMS el CEICH participa institucionalmente en los seminarios universitarios Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones SUSMAI, coordinado por Leticia Menino en el cual nos representa María del Carmen de Gorreta y el Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, SUIEP liderado por Verónica Montes de Oca en el cual participa Margarita Mas Entre los seminarios permanentes que se han consolidado en este centro destaco el de Investigación Avanzada Estudios del Cuerpo, ESCUE coordinado por Maya Aguiluz quien organizó ocho conferencias y el Taller Colectivo y Performance Foro Metagody Ecología de lo Abierto Desalineando la Violencia Cierre de la Cuarta Edición del mismo Seminario El Seminario La Complejidad en las Ciencias Sociales coordinado por Ricardo Mancilla en colaboración con la FES Aragón El Seminario Marxismos Revisitados Contra caras del proceso de acumulación violencia, cocidio, expoliación y explotación coordinado por Elvira Concheiro y José Gandarilla que tuvo una duración de un semestre en su última edición Finalmente menciono uno de muy reciente creación El Seminario Permanente de Estudios sobre el Tiempo que inició sus trabajos bajo mi coordinación y la de Alejandra González Basúa del CEDMEX de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales apenas en enero del presente año Vida colegiada Con el fin de reactivar nuestra vida colegiada en noviembre del año pasado celebramos una reunión del Comité de Consulta Académica Allí hablamos sobre las posibles estrategias para desarrollar los proyectos que inician y fortalecer aún más los que se han ido consolidando Entre los acuerdos a los que arribamos y que deben ser un horizonte de sentido para este segundo año de gestión puedo señalar reforzar nuestros vínculos con el subsistema de ciencias reactivar nuestra revista interdisciplina lograr una mayor incidencia en medios de comunicación diseñar nuevas fórmulas académicas para la comunicación entre nosotros acordamos también impulsar un conjunto de seminarios que promovidos desde la dirección del CEICH puedan convocar a nuestra comunidad y a otros colegas de México y del mundo Entre los temas a impulsar están interdisciplina y complejidad cuya convocatoria podríamos compartir con el Centro de Ciencias de la Complejidad el C3 México, los grandes problemas nacionales y el proyecto de nación un esfuerzo que puede convocar a infinidad de colegas de facultades, institutos y centros de la UNAM Construcción de teoría original D, desde y sobre América Latina que podríamos promover con el posgrado en estudios latinoamericanos y en asociación con algunas universidades de la región Docencia Nuestra presencia en la formación de estudiantes fue muy importante Durante 2016 el personal académico impartió un total de 88 asignaturas 38 en licenciatura 34 en maestría y 16 en doctorado Participamos en 246 direcciones de tesis y comités tutoriales de posgrado Nuestras actividades docentes tuvieron lugar en varias de las facultades escuelas y programas de posgrado de la UNAM así como en instituciones de educación superior en Chiapas, Sonora, Michoacán, Puebla, Coahuila, Guerrero, San Luis Potosí Baja California Sur, Hidalgo y Veracruz También participamos como docentes en universidades de América Latina en Argentina, Chile, Cuba, Brasil Bolivia, Colombia así como en la Universidad Pública de Navarra y en la Estatal de Ohio en Estados Unidos Además de lo anterior el CEICH se ha consolidado en la impartición de los Diplomados de Actualización Profesional Perspectivas de la Investigación Interdisciplinaria que en este periodo tuvieron su segunda y tercera promociones a distancia y el Diplomado Internacional Introducción a la Teoría e Investigación Feminista en la segunda promoción también a distancia En colaboración con otras entidades hemos ofrecido algunos otros diplomados El de Especialización en Estudio de Género Feminista en colaboración con Fundación Guatemala que va por su décimo séptima promoción El Diplomado Internacional en Psicodrama en colaboración con la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría décima promoción La Dimensión Ambiental en el Diseño y la Ejecución de Políticas Públicas octava promoción coordinado por el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad en colaboración con varias entidades universitarias más y el Diplomado Presencial Seguridad Espacio Público y Acción Colaborativa primera promoción en colaboración con el PUEJ el CRIM la FESA Catlán y el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos Convenios en el presente periodo se han firmado convenios de colaboración para impulsar las actividades de investigación docencia y difusión así como el fortalecimiento de la cooperación con entidades de la UNAM y otras universidades instituciones y organismos nacionales e internacionales se signaron convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del Estado de Hidalgo la Universidad de la República del Uruguay y la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría de igual forma se firmaron dos prórrogas de convenio con la Universidad Autónoma de Chapimo y la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente se encuentran en revisión convenios con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia la Universidad de Valparaíso, Chile y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Reconocimientos En 2016 Ricardo Lino Mancilla Corona fue distinguido con la Cátedra MB Lomonosov por la Universidad de La Habana y Jorge Cadena Roa fue electo Secretario Ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales COMEXO Celebramos también el Premio Estatal al Mérito en Educación y Humanidades Ignacio Chávez otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero Alba Teresa Estrada En febrero de este año Aimee Vega fue elegida como representante titular del Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres y el 8 de marzo Lidia Gal recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz que otorga nuestra universidad a sus académicas distinguidas Órganos colegiados Durante este año se renovaron algunos órganos colegiados del centro El Consejo Interno quedó integrado por Olivia Gal y Angélica Morales como representantes del personal de investigación y Laura Moncada como representante del personal técnico académico En la Comisión Dictaminadora se integraron Alfonso Bonsas del Instituto de Investigaciones Económicas y Jaime Jiménez del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas ambos de la UNAM Asimismo se incorporaron a la Comisión Evaluadora del PRI de Pedro Miramontes de la Facultad de Ciencias y Adriana Murilla de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad Renovamos también al Comité Editorial en el cual participan cuatro coordinadores del programa además de la Secretaria Académica, el Secretario Técnico y la Jefa del Departamento de Publicaciones El Consejo Interno sesiona dos veces al mes y se ha dado a la tarea de revisar algunos temas sustantivos que nos competen en comunidad Así, se han delineado algunos mecanismos para la mejor organización fortalecimiento y consolidación de nuestra vida académica Se han tomado acuerdos para otorgar certidumbre y equilibrio en la asignación de recursos y se ha avanzado en la actualización de nuestro reglamento interno Departamentos de Apoyo a la Investigación La estructura operativa del centro descansa en cinco departamentos Cómputo, Difusión, Información y Documentación Publicaciones, Producción Audiovisual y Multimedia Cabe destacar que durante el año 2016 se creó el Departamento de Planeación y Seguimiento Académico a fin de agilizar, organizar y supervisar actividades académicas y investigación así como coadyuvar en el trabajo de los órganos colegiados y las comisiones dictaminadoras El Departamento de Cómputo efectuó actualizaciones permanentes de los diversos sistemas que rigen la gestión académica y realizó tareas de mantenimiento, seguridad informática y administración de servidores Se utilizaron gestiones con Human Index para ampliar la visibilidad de nuestros resultados de investigación El Departamento de Difusión gestionó las actividades académicas de los distintos programas de investigación y realizó la difusión eficiente de todos los seminarios, diplomados, talleres y cursos Ya mencioné que organizamos más de 80 encuentros académicos pero destaco que asistieron a ellos más de 5.000 personas que se suman a los casi 3.000 que nos siguieron en webcasting además de que accedieron de manera diferida a nuestros encuentros académicos casi 14.000 personas El Departamento de Información y Documentación difundió y preservó las colecciones del centro Se rediseñó el sitio web de la biblioteca accesible desde la página virtual del centro Se incluyó el apartado Novedades que presenta las nuevas adquisiciones A principios de año inauguramos el Fondo Rolando García Así honramos la memoria de un investigador que dejó onda huella en este centro Iniciamos también el proyecto piloto de intercambio de libros Toma un libro y deja otro Y participamos en la donación de libros a bibliotecas comunitarias El Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia desarrolló 50 materiales audiovisuales entre documentales, cápsulas, entrevistas, multimedia, video de divulgación y apoyo a la docencia En este año se prepararon los materiales para la edición de dos documentales y un video También la producción de cápsulas promocionales de nuestros encuentros académicos Respecto a las redes sociales, los números de amigos y seguidores se incrementaron considerablemente Nuestra página web alberga buena parte de nuestra historia Allí se resguarda la memoria de todos nuestros encuentros académicos Del fondo editorial y del material audiovisual Como instrumento de vinculación de la comunidad y como ventana hacia el mundo Es una página que hemos de mejorar Por ello hemos iniciado un proceso de revisión y perfeccionamiento paulatino De sus contenidos y su diseño El Departamento de Publicación estuvo a su cargo la edición de 11 libros impresos y 5 libros digitales Se publicaron 3 números de la revista Interdisciplina y 2 de la revista Mundo Nano Ambas en soporte electrónico Además, se diseñaron desde allí carteles, portadas de libros, banners y botones De enorme belleza, realizados con un gran despliegue de creatividad Gestión y administración Como parte del crecimiento en la estructura organizacional de este centro Y con la finalidad de atender adecuadamente A las diversas solicitudes de información o atención Tanto a dependencias de la UNAM como a otras instituciones Fueron justificadas dos creaciones de plaza Una en el Departamento de Planeación y Seguimiento Académico La otra, una jefatura en el área de bienes y suministros Para atender la adquisición, distribución y control de bienes materiales y servicios Por otra parte, con los recursos proporcionados por la Administración Central Para el mantenimiento y conservación del inmueble que ocupa este centro Se llevaron a cabo los trabajos de remodelación de cuatro espacios Además, y como un compromiso con las políticas impulsadas Desde el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad Se colocaron despachadores inteligentes de agua Presupuesto En 2016, el CEICH ejerció un total de 96.213.398 pesos En las partidas de ejercicio directo, 10.429.384 Por ingresos extraordinarios, el centro captó un total de 2.967.680 Y además, obtuvo un financiamiento para proyectos de investigación por 7.238.019 pesos Reflexiones finales La suma de las personas que aquí convivimos De las actividades que desarrollamos Y de los productos que generamos Representa mucho más que un agregado de nuestros nombres O de los títulos de nuestros proyectos, eventos, publicaciones, asesorías o cursos Dice Pablo González Casanova que la comunidad ideal Esa que imaginamos desde la comunidad realmente existente Permite procesos de acumulación de fuerzas Mediante la construcción de empatías y hegemonías En interacciones comunicativas ampliadas Que se fortalecen a partir de las propias identidades y autonomías Y con redes y solidaridades que actualizan El legado de los muertos y de las acciones pasadas Y los enriquecen en diálogo con otras comunidades Es por ello Porque actualizamos nuestros propios legados Y porque construimos otros que dejaremos a quienes no sucedan Que somos una comunidad intelectual que se reinventa permanentemente Pero también somos comunidad por razones más personales y humanas Entre finales de 2016 y principios de este año Se sucedieron un sinfín de eventos sensibles para muchos de nosotros Y en cada uno de los más o menos dolorosos sucesos Surgió de manera espontánea una solidaridad rotunda, plena Que reiteraba nuestra convicción de ser estando juntos Agradecimientos Agradezco al doctor Enrique Graue Wichers Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Así como al doctor Leonardo Lóveliva Negas, secretario general Al ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez, secretario administrativo Y muy, muy especialmente al doctor Domingo Alberto Vital Díaz Coordinador de Humanidades El apoyo que me brindaron durante este primer año de gestión Mi reconocimiento y agradecimiento a la doctora María del Carmen Leborreta Secretaria Académica Al licenciado Alejandro Labrador Secretario técnico desde el inicio de mi gestión y hasta principios de este año Al doctor Carlos Hernández Alcántara Quien ocupa desde enero dicha secretaría Así como a la licenciada María Isabel García Rosa Secretaria Administrativa del Centro Y a todo el personal administrativo de base y de confianza Reprendo mi sincero reconocimiento a los jefes de nuestros departamentos Porque hacen posible de incontables formas la buena marcha de nuestras actividades Agradezco a Miguel Ángel Bravo de Cómputo A María Gladys Castillo del Departamento de Difusión A Nicolása Ramírez de Biblioteca A Víctor Manuel Méndez de Producción Audiovisual y Multimedia A Consuelo Yerena de Publicaciones Hago extensivo este reconocimiento a sus equipos de apoyo No quiero dejar de mencionar la importante labor que ha desempeñado María Elena Oliveira al frente del Departamento de Educación Continua Agradezco también a Humberto García como asesor jurídico de este centro Y responsable de nuestros instrumentos de vinculación interinstitucional Y a Laura Moncada con cuya ayuda puntual y criterio certero siempre podemos contar Agradezco la colaboración siempre eficiente de Ruth Porras Asistente de la dirección de Yurizia Redondo y de Yemi Zámano Asistentes de la Secretaría Académica Así como de Beatriz Rodríguez Asistente de la Secretaría Técnica También hago explícito mi reconocimiento al trabajo Siempre profesional de Dulce María Vélez Y a la paciencia de Benjamín Veracruz Quien me facilita la vida a transportarme en medio del caos citadino Para finalizar, espero lograr transmitir, aún sin mencionar sus nombres Mi agradecimiento sincero a cada una y a cada uno de los trabajadores de este centro Y no quiero terminar sin agradecer desde luego a mi querida familia A Gustavo, mi esposo, a Paula y Daniel A Mariana y Javi, mis hijos Y sobre todo a Lucas por su ternura Bueno, también agradezco mucho la presencia desde luego de Ana Muquet Nuestra vecina, directora del CIE Y Leti Cano, directora de Trabajo Social Nuestra colega Araceli Disculpame Muchísimas gracias también por tu presencia Y bueno, le damos la palabra a Domingo Alberto Vital Sin antes darte un aplauso Gracias Muy buenos días Este aplauso es, como me dice Guadalupe, para la comunidad y desde luego también para ella. Doctora Guadalupe Valencia, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Distinguidas directoras que nos acompañan el día de hoy. Leticia Cano, muy buenos días. Ana Buquet, Georgina Araceli Torres. Directores, el maestro Rubén Ruiz. Y sobre todo, distinguida comunidad académica y trabajadora administrativa y de base del centro. Muy buenos días tengan ustedes. Comienzo con un elogio, tanto, o dos elogios. Uno al enorme trabajo que se ha sintetizado de manera apretada y muy dinámica, muy accesible en este informe que acabamos de escuchar y ver también. Y una felicitación muy cálida al enorme trabajo realizado, tanto por la dirección como por la comunidad. Y al formato mismo que ha elegido la doctora Guadalupe Valencia y su equipo de trabajo para facilitar la comprensión y la búsqueda de datos acerca del centro y de los avances que ustedes han tenido en los últimos 12 meses. Y me refiero también al informe escrito que se me hizo llegar y que efectivamente ha sido muy funcional para hacer una lectura. El informe en su conjunto habla de una alta productividad en los diferentes rubros. Destacan los 47 artículos especializados en revistas arbitradas, con una planta de 48 personas en la investigación. Eso significa que la doctora Valencia se refiere a una reflexión del doctor Pablo González Casanova con respecto a la comunidad deseada y a la comunidad real. En varios puntos nos encontramos con que lo deseado y deseable se acerca ya a lo activo y ya presente. Un promedio de prácticamente un artículo especializado por cada una de las personas que se dedican a la investigación es un excelente indicador, entre otros que se puede mencionar, del esfuerzo realizado. En estos tiempos, ese promedio podría sugerirnos que haya al mismo tiempo productividad y seriedad, concentración y profundización. Por supuesto, los indicadores expresan sólo la parte exterior de un fenómeno. Las cantidades son significativas, pero podrían estar remitiendo a la superficie externa de una realidad cuyos propósitos son esencialmente cualitativos, en términos efectivamente de profundidad, impacto, vinculación y pertinencia. Estamos hablando en este momento de ritmo de trabajo. La directora también ha hecho referencia cuando habla de una cadencia más reposada en algunos momentos. Y en efecto, creo que una de nuestras obligaciones, una de nuestras prácticas cotidianas consiste en, conforme vamos avanzando en nuestra trayectoria académica, vamos tomando una serie de decisiones estratégicas con respecto a, por ejemplo, qué género elegir, un libro, un artículo, un capítulo de libro, en fin, qué actividad también, un coloquio, un congreso, participación a una red, etcétera, y eso va marcando también un ritmo de trabajo. Me parece que eso también, sobre todo desde las ciencias sociales y las humanidades, tenemos que estarlo defendiendo constantemente. Otro dato de una comunidad deseable y a la vez real es el número de personas con doctorado en la planta, ya lo mencionó el informe de la directora, 47 ya con doctorado y uno en proceso de obtenerlo. El centro se convierte así en la primera entidad académica, o una de las primeras, del subsistema que ya puede considerar alcanzada esa meta, indicativa de una comprensión de las condiciones y sobre todo de las exigencias contemporáneas de la investigación en todos los rubros y en todos los cambios. A las personas ya con doctorado las acompañan al mismo tiempo las personas que están realizando su postdoctorado. He visto los títulos de las investigaciones postdoctorales en el informe extenso y doy fe de la variedad y riqueza de los temas, con natural vocación, por supuesto, interdisciplinaria. La relación también con el Sistema Nacional de Investigadores es relevante. Un 77% de la planta de investigación ya se encuentra dentro del Sistema Nacional. Estamos ya muy cerca de un porcentaje óptimo también en esto. Es asimismo digno de celebrarse el número de proyectos PAPIT. Y por supuesto quiero hacer referencia a uno de los máximos logros del centro durante este año. Es la participación exitosa en una de las mayores convocatorias de CONACYT, la de laboratorios nacionales. El país tiene ya un laboratorio nacional de diversidades y se encuentra precisamente alojado en el centro, así como en los institutos de investigaciones jurídicas y filosóficas. El terreno es inédito y por ello mismo emocionante. Sabemos que el mundo es cada vez más diverso y aquí hago un alto en el camino para hacer referencia a uno de los libros que han publicado ustedes en este último año, Max Revisitado, Posiciones Encontradas, coordinado por Elvira Concheiro y José Gandarilla. O sea, leyendo, he tenido, digamos, dándome un poco de tiempo para leer algunos de los textos de ustedes, leía yo algo muy interesante en uno de los capítulos aquí mencionados, dice, sin caer un análisis línea por línea del trabajo de ninguno de los dos, se refiere a Marx y a Engels, hay que reconocer que ambos concibieron tanto la historia como la sociedad en términos de totalidad. La totalidad, de hecho, se halla simultáneamente en el núcleo tanto del materialismo histórico de Marx como de su crítica de la economía política. Y ese tipo de trabajos y de reflexiones que hacen ustedes nos pueden llevar a pensar en varias cosas, por ejemplo, la relación entre el concepto de totalidad y el concepto de diversidad. Creo que son conceptos que pueden acercar a reflexiones, cuestiones relacionadas con la sociedad y con el individuo. La diversidad pone atención, y me parece que en un momento muy oportuno, muy oportuno y muy importante, en cuestiones relacionadas con los individuos, las individualidades, las personas, en fin, pero también pensándolas en una comunidad. En ese sentido, entonces, me parece que estamos en un momento que puede ser, por la producción académica que ustedes hacen, de una reflexión muy enriquecedora, con conceptos que se van familiarizando, o conceptos que se vuelven a tomar, porque yo hace tiempo que no escuchaba, yo en lo personal, el concepto de totalidad. Entonces, resulta sumamente interesante. Bien, entonces, el terreno para el Laboratorio Nacional es inédito. Sabemos que el mundo es cada vez más diverso, no podemos mantenernos en esta sola afirmación, ya sabemos que es diverso, pero hay que actuar. Las diversidades nos exigen cada vez más empatía, comprensión, análisis, acción, legislación, diálogo. Muchas felicidades a Lucía Rafael, Moisés de Jurídicas, Moisés Baca de Filosóficas, y por supuesto Fabricio Guerrero del Centro, por tan exitosa gestión, augurio de logros oportunos y pertenientes. Desde luego hay que inscribir las labores del laboratorio en el marco del convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, al que hace referencia el informe también. Igualmente, quiero referirme al significativo trabajo de los técnicos académicos y de las técnicas académicas. Tenemos una planta consolidada con 22 de 29 ya definitivos, 75%, por eso habla de un proceso de consolidación. Aprovecho para comentar que en la sesión foránea próxima del 15 de junio del Consejo Técnico de Humanidades, trataremos precisamente sobre todo el tema de cómo compaginar las tareas diarias técnico-académicas y el deseo que todos y todas tenemos de que aumente la formación académica y actualización de los mismos y de las mismas. Se trata de una de las muchas cuadraturas de círculos que debemos encontrar en la administración de la inteligencia académica latinoamericana en ciencias sociales y humanidades. No es fácil esta cuadratura del círculo, pero la voluntad existe. Por lo demás, el centro es en el subsistema aquel que tiene mayor número de técnicos y técnicas académicas, más que incluso dos de los institutos, y es también de los más altos con doctorado, solamente superado por antropológicas con siete, jurídicas con nueve y estéticas con cinco. Cuatro técnicos académicos con doctorado. Eso habla también de un loable esfuerzo y nos permite pensar que el centro aportará mucho al diálogo en la sesión foránea. Hay actualmente 622 personas con función de técnicas académicas en el subsistema, de ellas 93 son pasantes, 300 cuentan con licenciatura, 184 con maestría y 45 con doctorado. Eso significa que el centro por sí solo aporta casi el 10% de las personas técnicas académicas con doctorado. Sin duda, las tareas técnico-académicas se incrementan con la creciente especificación, diversificación y simple multiplicación del trabajo académico. Por eso se hace necesario reflexionar con realismo, visión, sin autocomplacencias, pero sí con comprensión acerca de las muchas funciones que la realidad universitaria contemporánea asigna a esta figura esencial. Cambiando un poco de tema, por supuesto los temas de género son uno de los esenciales en el centro, tanto por los temas realizados como por la conformación misma del centro. 28 mujeres y 20 hombres realizan la parte central, pero no única, de los objetivos para los que fue creado el centro. Produjeron 21 libros, la mayoría colectivos, en el informe se señala necesidad de más obras de autoría propia y efectivamente esto nos remite a la autoadministración académica. Tenemos una administración académica, pero también hay un elemento de autoadministración. Veo bien esta sugerencia porque obras enteras pueden ser un momento dado, obras de una vida, auténticos legados, siempre dando la batalla por la defensa del libro y del capítulo del libro, sin olvidar que el artículo especializado juega en efecto un papel determinante. Por ejemplo, las tareas técnico-académicas que están a la puerta es el hecho de que cada vez más se nos pide que nuestros capítulos de libros tengan este número DOI, este identificador digital de objeto, y eso por supuesto es una labor nueva que tiene que ser realizada y en ese sentido también aumentan las tareas realizadas por la comunidad. Y para publicar fuera, por supuesto que tenemos que ofrecer espacios académicos dentro. Por ello resultan tan valiosos los esfuerzos de interdisciplina, con tres números bajo la conducción de Rogiro López y de Mundo Nano, dos números bajo la conducción, como ya se dijo, entre otros de Giancarlo Delgado. Otro rubro son las estancias de investigación, que merecen la pena destacarse, entre los muchos que merecerían ser destacados, gracias a las cuales se confirma que el centro es un espacio que atrae y da certeza de alto nivel académico y solidez. Vienen personas de Zacatecas, del CIESAS, de la UAM, del País Vasco, del University College London, de Buenos Aires, de Barcelona, de Colombia, de Coimbra, de China. No sé si viene alguien de Oceanía, si viene, confirmamos que de los cuatro puntos del planeta y de los cinco continentes proceden personas interesadas en trabajar en estos recintos. Y a propósito de los cinco continentes, Human Index, y así hizo referencia al mismo, ha trabajado intensamente para que sean visibles y estén disponibles nuestras investigaciones desde distintos ángulos. Voy a pedirles a ustedes y pedirle al profesor, al maestro Pablo Nagano, que al término de esta respuesta nos dé una brevísima presentación de algunas de las especificidades actuales de Human Index y se vean también, se vean ustedes en el programa y también, digamos, continuemos el diálogo porque Human Index es una de las bases más importantes, de datos más importantes de la universidad. En Human Index ya vimos algunos mapas, en el informe, también Human Index está proponiendo algunos mapas de los puntos donde se han editado nuestros trabajos, siempre bajo el principio de que para seguir siendo un referente, como ya lo es el centro, hay que difundir bien textos de gran calidad. Y de la gran calidad, indudablemente, podemos dar testimonio con la lectura. Por su parte, el informe de la doctora habla también de ampliar la visibilidad de nuestros resultados de investigación. En ese sentido, también es importante la relación con Human Index y, por supuesto, destaco entre los números que ya se mencionaron, también los 25.000 seguidores de algunas de las páginas o de las redes del centro. Sería interesante también ver las reacciones de esos seguidores en la interacción, el diálogo, en fin, para completar el acto comunicativo. Otras actividades complementan el día a día del centro, menciono solo tres, la vida colegiada y, por supuesto, agradezco a los doctores Elke Coppen como titular y Mauricio Sánchez Menchero como suplente del Consejo Técnico de Humanidades. También los diplomados, una abundante cantidad, y las relaciones entre entidades, como la que se establece, por ejemplo, con el Centro de Ciencias de la Complejidad y relaciones con instituciones y con colegas de otros puntos del país y del planeta, como las que establecen las redes académicas. Dos redes Conacyt, redes también en otros ámbitos. Celebro también la reflexión sobre el tiempo, que es un tema sumamente interesante. No sé ustedes, yo experimento el cambio de horario como una experiencia del tiempo, en general pérdida, necesito una hora para poderlo leer. Pero a lo mejor se puede reflexionar sobre ese tema que tiene varias entidades. Pero, indudablemente, esta reflexión sobre el tiempo es muy enriquecedora. Y a propósito, ya hablamos prevísimamente del tiempo, ahora hablemos muy brevemente del espacio, espacio físico. El espacio institucional lo tenemos y muy rico, pero indudablemente todas estas actividades que hemos descrito, más los distintos círculos concéntricos en los que las personas se agrupan, pues indudablemente nos hablan de una exigencia con respecto también al espacio físico. Hay que reflexionar sobre el espacio físico en general de los centros, institutos que están alojados, institutos que están alojados en la torre. Hay que ponernos a construir, hay que ponernos la meta de construir soluciones, así sea a mediano plazo, para salir adelante con respecto a este punto. Por eso es tan oportuna también nuestra presencia en los más diversos foros y espacios institucionales. Hay que seguir haciéndonos visibles sin ningún temor, sin ningún emboso. La difusión juega un papel muy importante para que, finalmente, todas las gestiones que realicemos se hagan en un marco de comprensión general de lo importante del trabajo que estamos realizando. Me pregunto si con la ayuda del nuevo Departamento de Planeación y Seguimiento Académico del Centro podemos ayudarnos a buscar alternativas viables a la hora de hacer un planteamiento general con respecto al crecimiento físico. Bien, hago referencia a algunos de los libros que me hicieron llegar y que celebro, ya hice la referencia a Marx Revisitado, también los desafíos de la ciudad del siglo XXI, de Lucía Álvarez Enríquez, ya Carlos Delgado y Alejandra Leal como coordinadores, Signa Naturalia de Angélica Morales Arabia, Mauricio Sánchez Menchero también como coordinadores. Me hago el propósito de acercarme a ellos, revisarlos, aprovechar las vacaciones que tenemos ya a la puerta, que nos vendrán muy, muy bien, para hacer algunas también, un descanso, una pausa y por qué no hacer algunas lecturas. Quiero también referirme y felicitar a las doctoras Olivia Atena y Jael López Guerrero por sus logros en un tema de tan alto valor específico y simbólico en el marco general, ustedes saben, de los estudios de género, cada vez se multiplican las reflexiones específicas y me parece que es muy, muy buena hora. Y ellas están investigando un tema tan interesante, tan fascinante, que puede ser tan revelador y al mismo tiempo en el que quizá, no sé, no habíamos, hacia el cual no habíamos mirado. Las mujeres policía. Estoy leyendo el trabajo de la doctora Atena que aparece en el volumen Mujeres en la Policía, mirando su experiencia y su entorno laboral, ella reflexiona sobre la doble jornada, sobre la doble presencia, conceptos que ustedes también conocen, y bueno, es bueno tejer y construir toda esa red de conceptos para una mejor comprensión de lo que estamos viviendo. Y concluyo con una cita literaria. A propósito de Mujeres en la Policía, una coincidencia, en fin, leí hace un par de días una vibrante y brillante pieza literaria de Jorge Volpi, que se llama Las Elegidas, donde aparecen temas de explotación, engaño en cadena, trata, incluso trata de personas, y sufrimiento de diversas mujeres. Y hacíamos un análisis el otro día en un seminario sobre violencia extrema, dirigido por el maestro Mario Luis Fuentes, con presencia del autor, sobre cómo se pueden tratar temas tan dolorosos, de manera que tengan una cierta pregnancia, o mucha pregnancia, y se vea también que detrás de esos temas, que se tratan de una manera general, con estadísticas, reflexiones, conceptos generales, también deben tener una comprensión de las personas, una reflexión sobre las personas específicas, y creo que la literatura puede aportar, coincidíamos en eso, el carácter personal, no solo la literatura, eso hay que decirlo también, pero en eso la literatura puede aportar mucho. Termino citando un pasaje de una secuencia intermitente a lo largo de esta novela, poema, y esta secuencia que va apareciendo, aquí allá se llama Letanía de Rosita a la mujer policía. Es un monólogo interior, lo voy a leer con ritmo de monólogo interior, y con ello concluyo, les agradezco y le doy la palabra a Pablo Nagar. Cuando por fin el señor de dientes anchos me votó allá por San Isidro, le pedí aventón a un gringo y me fui directito a buscar a la Andrea, a la dirección que me había dictado por teléfono, toqué a la puerta, me abrió un vato igualito a mi padre, a mis hermanos, sentí que el pellejo se me erizaba, pero el vato me dejó pasar, y me dijo, así que eres la prima de la Andrea, se te nota por lo chula, me dio un vaso de agua, dejó que me lavara la cara, tu prima ahorita no anda por acá, me explicó el vato, ¿por qué no la esperas? y me llevó al cuarto de mi prima, un camastro, una cómoda, un espejo roto, una estampita de la guadalupana, y el vato me dijo, quédate aquí hasta que vuelva con tu prima, y cerró la puerta con llave, y ya no pude salir más, nunca más. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos